¿Cuál es la pena? Es un delito de secuestro para quien lo sufre, para el que lo padece directamente, para sus familias, para sus amigos, para su entorno. El delito de secuestro es uno de los delitos más miserables que se puedan cometer y sus implicaciones y sus consecuencias son de una profundidad escandalosa. Nos lo decía el general Mendieta y es bueno que lo recordemos. El delito de secuestro deja secuelas para siempre en el cuerpo y en el alma de quien lo padece y de toda su familia. De eso no se recupera nadie que se lleve en una persona, que sabe uno que tiene una pistola en la sien, lista para ser disparada en cualquier momento. Que se sabe muy bien que está en las condiciones más aflictivas, con una comida más que limitada, con unas condiciones de subsistencia más que precarias. Hay que ver los sitios donde meten a los secuestrados. Gustavo Petro lo sabe. Él estuvo en las cárceles del pueblo, lo que se llamó las cárceles del pueblo. Y sabe en qué condiciones inhumanas tenía Gustavo Petro y sus amigos del M-19. A cualquier persona que cayera en sus manos para que se cometiera el delito de secuestro. Para aliviar la situación ahora lo llaman las retenciones. Es una retención. Entonces Catatumbo y Timochenko y todos estos bandidos solamente cometieron retenciones que merecen muy poco. Ah, porque tuvieron la grandeza de alma de reconocerlo. ¡Qué cosa! Vamos a estallar en aplausos de felicitación a estos bandidos porque reconocieron el delito de secuestro. ¡Qué horror! ¿Qué seres humanos son los que pueden secuestrar a otros? ¿Qué seres humanos son los que pueden condenarlos a una situación absolutamente deprimente que les dejará secuelas para la vida entera? Si es que no los asesinan en el tiempo del secuestro. El delito de secuestro es el más canalla, es el más miserable de cuantos se puedan cometer. En el delito de homicidio por lo menos las cosas quedan resueltas de una vez. En el delito de secuestro no. Se prolonga indefinidamente en el tiempo. Un golpe permanente para todos. El que lo padece. Sus enfermedades. Sus problemas emocionales. Que son para siempre sus sentimientos de dolor y de tragedia que lo acompañarán hasta el último día de sus vidas. Pero aquí la KEP resolvió que ese es un delito menor. Y entonces tiene consecuencias y condenan a estos bandidos de las FARC a 5 a 8 años. ¿De qué? Cuando se habla que alguien fue condenado de 5 a 8 años se piensa inmediatamente en una cárcel. Claro, claro. Que es muy poca cosa. 5 o a 8 años por un delito de secuestro. Pero por lo menos es algo. No, no, no. Privación de la libertad no. De ninguna manera. Estos próceres, porque los han convertido en próceres, han confesado la verdad. Y han dicho que secuestraban. En consecuencia, no se los puede condenar a la cárcel. En consecuencia, es una condena de 5 a 8 años de prestar unos servicios sociales que nadie ha definido. Puede ser estando en el Congreso. Están prestándole un servicio a la patria. Puede ser escribiendo cosas o diciendo cosas. O viviendo a sus anchas. Con las fortunas gigantescas que han amasado. Con el delito de secuestro y con el delito de narcotráfico. Que está tan cercano al delito de secuestro. Queridos amigos, reaccionemos. Queridos amigos de la hora de la verdad. Pensemos en lo que es el secuestro. Quien haya tenido alguno cerca. Revisen su alma. Las secuelas que esto le dejó. Que dejó a todos los. El que no lo ha vivido. Piense en eso. Como la más terrible de las desgracias que le pueda sobrevivir. Sobrevenir a alguien. El delito de secuestro es miserable. El delito de secuestro deja secuelas para siempre. El delito de secuestro es inenarrable. En sus condiciones y en sus efectos. Recuerdan al mono Jojoy. Al lado de una cueva de esas alambradas. Al lado de una de esas alambradas. Donde metían a la gente como seres humanos de quinta categoría. Para que trataran de sobrevivir en medio de semejante tragedia. El mono Jojoy le estará dando cuentas a Dios. Que ese no se dé a convencer. Por los arrepentimientos tardíos. Y los arrepentimientos incompletos. Señores. Tengamos paciencia. Desde luego hay que tenerla. Pero tengamos cuidado con el olvido. El olvido es lo peor que puede ocurrir. No se nos puede olvidar. Que estos hombres de las FARC. Son secuestradores impenitentes. Secuestradores en jornada continua. Secuestradores sin compasión con nadie. Se hicieron multimillonarios. Son multimillonarios. No quieren reparar a sus víctimas. No quieren pedirles perdón desde el fondo del corazón. Y desde luego no aceptan que se les haga justicia. Y por eso crearon una propia exclusiva para ellos. Que se llama la JEP. La JEP no es ninguna justicia. Y menos para la paz. La paz del alma no puede provenir. Si no de la seguridad en el corazón. De que lo que pasó no se vuelva a repetir. Con estos antecedentes. Cualquier estará tentado. De volver a secuestrar. Ahora se dice. A retener a las personas. En el fondo. No pasa nada. No pasa nada. Lo admiten. Y les perdonan. Y quedan libres. Porque el delito de secuestro parecería que fuera un delito menor. Es de los delitos más crueles que se puedan cometer. Bien. Que la persona sobreviva físicamente. Con cuáles dolores. Con cuáles angustias en el corazón. Con cuáles limitaciones en su salud para siempre. El general Mendieta nos lo decía. Por Dios. No son palabras para que se las lleve el viento. Metámoslas en nuestro corazón. Para entender que lo que está haciendo la JEP. Con los secuestradores de las FARC. Es una ignominia. Una absoluta ignominia. Que no conduce a la paz. Sí, pienso que hay un primer pronunciamiento por parte de la sala. Donde manifiesta seguramente que se van a sancionar con algunas penas que van entre los cinco y ocho años. Pero aquí lo que llama la atención es que la JEP. Esa sala se tomó casi cinco años para hacer este primer pronunciamiento. Y pasa a un tribunal donde seguramente se tomarán no sé cuántos años. Si los cinco. O es posible que mucho más. Y allí vienen también las argucias jurídicas. Que es posible un vencimiento de términos. En conclusión, podríamos decir que no va a haber penas entre muros ni sancionatorias contra los integrantes de la FARC. Que cometieron todos estos crímenes de guerra. Estos crímenes de desahumanidad. Por supuesto que se dice que van a realizar algunos trabajos. Pero pienso yo que con las ayudas que se le ha dado por parte del gobierno nacional. Y sobre todo también con las ayudas internacionales. Los que han recibido allí lo que tienen es presupuesto seguramente para decir que están haciendo alguna actividad en beneficio de las víctimas. Cuando lo que están es usufructando seguramente presupuestos y ayudas internacionales en beneficio de ellos y seguramente de su organización. En algún momento se ha dicho que seguramente van a hacer algunas actividades donde afectaron a las víctimas. En otro caso también se habla de búsqueda de desaparecidos y en otro tema de búsqueda especialmente de minas que colocaron. Pero yo creo que esta actividad la pueden realizar algunas otras personas. Y tengo entendido que también ya se han hecho numerosos contratos por parte del Estado. Diferentes organizaciones nacionales e internacionales con esos presupuestos para realizar esa la hoja. Por lo tanto pensaría que ya no hay nada que hacer en ese tema. Seguramente se dedicará a disfrutar la vida y a seguramente estar pensando en hacer otras actividades ya en beneficio personal y seguramente de la organización. Aquí lo que vemos es que con esa sanción se ha invisibilizado a las víctimas su relato. No hay verdad, no hay justicia, no hay reparación. Y lo que es más grave siempre se estará tratando de encubrir de ese famoso termo de tapen, tapen. Y aquí lo que vemos es que se le está tapando todos esos crímenes atroces que cometieron durante tantos años. Uno pensaba que al menos hubiese alguna sanción seguramente con base en las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos donde dentro de esas sentencias y fallos se habla de la reparación, de la indemnización, de la restitución, rehabilitación del proyecto de vida. Pero aquí lo que vemos es que hay un claro desconocimiento de ese tema por parte de la JEP y se ha olvidado prácticamente de las víctimas donde no van a tener ningún beneficio. Primero, de la verdad, porque es que todavía la par de más del 99% de la verdad. En el tema de justicia pues no se les va a aplicar nada. Y en el tema de reparación pues vemos que vamos a estar totalmente excluidos porque pues no va a haber ninguna reparación. Y en esa verdad pues la par también nos han contado muchas cosas, entre ellos la ruta del narcotráfico. Las empresas no solo aquí en Colombia sino en el exterior que tienen sus testaferros, todas esas propiedades en las diferentes zonas del país donde están esos recursos. Es que cuando estábamos ahí en las aulas de concentración ahí escuchábamos que había ser monococó y llevaba incluso a notarios para que allí se les hiciese transferencia a la gente que ellos decían grandes extensiones de tierra, de fincas. Es decir que ellos allí tienen numerosas propiedades en las diferentes zonas del Caquetá, del Paupés, del Pichá, del Guaviare. Sí, cuando estuve haciendo alguna actividad hace unos meses en algunas zonas del país me decían pero es que cuándo va a llegar el Estado y cuándo les van a quitar las propiedades de las FARC porque ellos lo que continúan es disfrutando y desplazaron a la gente y siguen con esa cantidad de propiedad y ganado haciendo diferentes actividades, es decir, beneficiándose de todos esos recursos que expropiaron a aquellas personas que desalojaron de sus zonas y ellos allí pues siguen mandando mientras que pues el Estado no ha hecho presencia para quitarles esos terrenos y en este caso toda la gente no se ha interesado en lo más ni menos para que ellos seguramente entreguen todos los bienes al Estado para reparar a la gente. Gracias.